Chapulineros de Oaxaca, MRCI, continuó con su preparación, comidas a su próximo compromiso en el que recibirán a los Fumas de la UNAM Premier, en partido correspondiente a la fecha 14 del torneo de apertura 2015 de la segunda división Premier. Conscientes de que solo restan dos jornadas y que para alcanzar la calificación a la liguilla tienen que ganar sus dos próximos partidos, cuerpo técnico y jugadores se esfuerzan al máximo para llegar a punto al siguiente compromiso. Los Chapus se entrenaron a partir de las 9 de la mañana en el Estadio Benito Juárez, en el cual afinaron aspectos tácticos y definición de cara al marco rival. Como ya es costumbre al mando del Capi Ayala, el equipo oaxaqueño culminó su entrenamiento con un Inter Escuadras, donde cada uno de los integrantes del plantel puso su máximo esfuerzo para llenarle el ojo a su entrenador y ser tomado en cuenta en el once inicial. Durante el Inter Escuadras se pudo observar al Capi Ayala dando indicaciones de cómo hacer las coberturas en zona defensiva y puso énfasis en las llegadas por los costados de los laterales para poder tener profundidad. A los jugadores no les importó el inclemente sol que caía plomo sobre la hermosa cancha del Benito Juárez y no daban por perdido ningún balón y estaban atentos a las indicaciones del Capi Ayala, que algunas veces paraba la jugada para hacer ajustes respecto a los movimientos de sus jugadores. Chapulino de Oaxaca, MRCI, recibirá el próximo domingo en punto de las 12 del día al equipo de los Pumas de la UNAM Premier, buscando alargar su buena racha que incluye nueve partidos sin conocer la derrota. Imágenes e información de Alfredo Canseco Brena, MBM Deportes.